Lo siento Juan, en honor a nuestra amistad, tienes que recapacitar, escúchame Juan. Me parece perfecta esa actitud de caballero generoso y entregado, y que hagas lo posible por caerle bien a tu vecina de al lado. Pero si le regalas flores todos los viernes de cada mes, no te extrañe que se enfade su marido, que ni un mujer. Y entiende Juan, que no es normal que me preguntes prácticamente a diario, ¿cuándo es la fecha del cumpleaños de tu esposa y de vuestro aniversario? Cuando te propuse un regalo íntimo y exclusivo para ella, no me refería a una caja de compresas de la marca Coviran, que aunque sean super, super absorbentes, quedas mal. Juan. Y en casa Juan, sé que se te da mal planchar, pero de todos los demás, haz algo. La de veces que hemos hablado en serio delante de una copa de bisfiter, y me dices con los ojos brillantes lo mucho que te importa a tu hijo Enrique. Sabes bien que soy muy prudente, pero hasta donde yo sé, tu hijo nunca se ha llamado Enrique, se llama Andrés. Y no está bien que delante de tu mujer le des un beso cada noche. A esa foto en la que no sale tu hijo, ni tu madre, ni tu esposa, ni tu perro, ni tu háster, sale Cristina Pedrochi. Yo no soy nadie para juzgar en la cama lo que hagas con tu mujer. Cuando eyaculas pienso que es algo excesivo que le grites, Ponserrat, ese es precisamente el nombre de tu suegra y quedas mal, Juan. No digas, Juan, que estás hasta los mismos, Juan, que a un compromiso familiar no piensas ir más. Además, esas cosas no se gritan en medio del responso de tu suegro. Y ya sé que mostraste tu respeto, mintiendo ese traje tuyo negro, que aunque le quitaste la capa, todos en el funeral, sabían que era el disfraz de mamá de carnaval. Porque se nota, se nota, se nota. No estuvo bien que descorchara a esas catorce botellitas de capa, ni que cantaras Paquito el chocolatero mientras que lo incineraba. Y que intentaras animar a la familia con una conga, fue un error. Pero al salir el ataúd del tanatorio fue muchísimo peor. Con el detallito del cañón de papelillos y del arroz. Escucha, Juan, que vas a coger frío, Juan. Súbete el calzoncillo, Juan. Respétame, Juan. Y ten en cuenta que tu hijo es mi sobrino, te casaste con mi hermana. Y Monserrat es mi madre. Y en el funeral, aquel era mi padre. Y tu vestido de Batman, no te rías, Juan, que te estoy hablando en serio. Ahora mismo te ha chocada, pero te dio esa carita, de felicidad absoluta. Y se me pasa, dame un abrazo, Juan. Qué hijo de puta, qué arte tiene en verdad. Qué hijo de puta.